Venga, 10 años Hostia, que textura tiene esto ¿Cómo ibas a cortar la tampa? No, la iba a cortar Antonio, me lo llamaban ¿Qué me ha dado? Sepárala, sepárala ¿Qué pinta tiene esto, tío? Sí, para no colores Espérate, echala en otro plato Efectivamente, dame uno de los platos Yo insisto con lo de ayer Come seguro, ¿no? Hola, qué pintaco, qué guapo Ay, ¿no la he hecho antes de que yo lo he dado? ¿No la he hecho a la...? Sí, ahí, ahí, tío, tenemos ¿Hasta un vídeo? Las niñas entonces le ponen... Perdí, sí, van a querer, pero seguro No me preocupes Las menores que son A ver, a ver, qué tal que yo he dado el favorito Yo después de corto, para hacer resaltar Pues a ella, pues... Sí, se ponen música Ya, a ver Bueno, bueno, si no hay un títas Vaya, sí Sí, yo Sí, y ellos como en la niña Ya, sí ¡Suscríbete!